... Nos encontramos en Chiprana, en el centro de interpretación de la sala de Chiprana, en este caso, en una jornada interesante, porque hoy se da a conocer al público en general un nuevo espacio en el que los visitantes, a partir de este momento, van a conocer, si cabe un poquito más, este maravilloso espacio natural con lo que cuenta esta localidad, con lo que cuenta el Bajo Aragón Caspe. Camino Colas, alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, importante, ¿no?, para Chiprana. Bueno, yo creo que para Chiprana, para todos los chipranescos, y para este espacio, que nuestro principal objetivo es que sea más visitable, que pueda venir más personas a nuestro municipio, que se llenen las casas rurales, que se llenen los establecimientos, que conozcan nuestro municipio con un espacio que creo que no es muy conocido, y que entre la Administración y nosotros, sobre todo, el Ayuntamiento, hemos hecho especial hincapié en poner este nuevo espacio, que yo creo que va a ser un atractivo muy importante. Bueno, explícanos un poquito, ¿qué es lo que a partir de este momento se puede ver en este nuevo espacio? Pues yo lo que creo que lo que se puede ver realmente es que cuando uno está adentro, da la sensación de que está en la propia laguna, pero es la sensación real, porque hay una fotografía con una calidad impresionante, hay un sonido que es real de la propia salada, y entonces uno da la sensación de que está en la propia salada. Como decía que lo ha hecho, pues bueno, puede haber personas que, desde luego, que no tengan accesibilidad o que ahora está bastante accesible a la laguna, o que no está, que cuando visitan el centro dicen, ¿y qué vamos a encontrarnos allí? Pues yo creo que cuando vean la foto, les animará más a poder ir y verla realmente, porque bueno, sí que hay imágenes, pero no son imágenes de la calidad, ni da la sensación que da esta fotografía, no. Por lo tanto, me enhorabona la empresa que la ha realizado, porque ha hecho un trabajo fenomenal, yo sé que la ha hecho con mucho cariño, es mero, creo que se nota, y por lo tanto es un orgullo para todos los chifranescos el tenerlo, y que seguro que va de un aliciente más. Bueno, creo que ha estado la persona que realizó la fotografía, ¿Quién es? Comentas un poquito... Bueno, la empresa es Selenio, pero él es Antonio C. del Nuevo, que es un fotógrafo muy reconocido a nivel de Aragón, y que ya en su día hizo una parecida, un espacio en Zaragoza, pero que el acabado y las terminaciones como esta no era aquí, pues bueno, ha puesto un poco más de cariño, y porque va a estar fija, permanente, la otra era durante un poco corto espacio, pues entonces la iluminación no era tan buena, estamos hablando que tiene una iluminación retroiluminada de LED, es espectacular, con unos acabados que le da el toque, y sobre todo con una fotografía que puedes ver al detalle cualquiera de las cosas que están, o sea, bueno, de hecho está hecho en un sitio que no se puede acceder, pero ahí tiene una calidad que se ven los pequeños detalles de la roca, del pájaro, de todo más, bueno, si la habéis visto, la habéis visto apreciar, y yo animo e invito a cualquier persona que nos vea que pueda venir para verla, porque te va a gustar, seguro. Además, lo curioso del tema es que la fotografía es de 360 grados, o sea, hay que estar rodeado por la sala de chiflera. Sí, son 360 grados, bueno, tiene que tener como lógico la entrada para poder entrar, pero cuando estás dentro, pues una con otra confluye, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante. Yo cuando la vi dije, tenemos que ponerla en el espacio, al final la hemos podido conseguir con ayuda de diputación, y hoy, que mañana se abre el primer día, pues bueno, está para que sea un atractivo más para Chifrana, para este centro, para nuestra propia laguna. ¿A cuánto ha sentido la ayuda por parte de diputación? Sobre unos 16.000 euros, todo lo que es todo. Cuando hablamos, fotografía, montaje, armario, iluminación LED, está metido para que suscita todo lo demás, lo que han sido los vídeos, lo que son las imágenes, donde son 16.000 euros, y va incluido. Entonces, yo creo que es una cantidad bastante coherente para lo que es, y porque, como he dicho anteriormente, pues bueno, la empresa, creo que el compromiso que tenía con Chifrana, porque ya lo conoce, nos conoce, pues lo ha hecho más, por concaiño, que por hacer negocio, creo yo. Bueno, y para acabar, efectos de interpretación de las saladas, estos días, me imagino, con la festividad de Semana Santa, será el lugar de visita, ¿no, Javier? Sí, la apertura es durante mañana ya, todos los días de Semana Santa, después son todos los fines de semana, el mes de julio es todo el mes, y agosto, y por lo tanto hay un teléfono para todas las personas que quieran venir, o quieran informarse, pero si no saben, que durante todos los días del fin de semana, de sábado y domingo, de 10 de la mañana, a 2, y de 5 a 8 de la tarde, está abierto el centro. Entonces les invito a que puedan venir y visitarlo. Muy bien, y por supuesto que lo vean a natural también, que también es importantísimo. No, no, por supuesto, que lo vean a natural. De aquí yo estoy seguro que una vez vean la imagen, van a ir allí, porque van a tener una fin real de lo que es. Ahora yo creo que mucha gente nos hace idea de la importancia y del valor que tenemos en la laguna. Muy bien, Javier Nicolás, alcalde, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.